Nuestras madres son la más grande, lo más inmenso en la ternura y la pasión Por el cariño tan sincero que nos brindan con amor A todas las madres de este mundo canto yo Este tema queremos dedicar para usted, Norma Gómez, de parte de sus hijos, Ariel Pichocchi Grandán Con cariño y amor Hoy soy feliz gracias a ti mamita, gracias te doy por darme tu la vida Yo sé muy bien que no podré pagarte, canto amor que tú supiste darme Aunque fuimos pobres y te empeñaste siempre en brindarnos Todo lo mejor de tu cariño supiste darnos, por eso que canto mi madrecita con gran cariño Gracias a mi Diosito por tenerla conmigo Gracias a mi Diosito por tenerla conmigo Y seguimos dedicando, en especial, para todas las madres de este mundo Al ritmo Ando Hoy soy feliz gracias a ti mami Gracias por tanto cariño que nos brinda Gracias a ti mamita, gracias te doy por darme tu la vida Yo sé muy bien que no podré pagarte, canto amor que tú supiste darme Aunque fuimos pobres tú te empeñaste siempre en brindarnos Todo lo mejor de tu cariño supiste darnos, por eso que canto mi madrecita con gran cariño Gracias a mi Diosito por tenerla conmigo Gracias a mi Diosito por tenerla conmigo Gracias madrecita por tanto cariño que me daste la vida Hoy, hoy es tu día, tu hijo te quiere cantar con mi corazón Para vos, madrecita Sanqueveña, ahí déjate llame Te quiero Aunque fuimos pobres tú te empeñaste siempre en brindarnos Todo lo mejor de tu cariño supiste darnos, por eso que canto mi madrecita con gran cariño Gracias a mi Diosito por tenerla conmigo Gracias a mi Diosito por tenerla conmigo Gracias a mi Diosito Por tenerla conmigo Gracias a mi Diosito por tenerla conmigo